hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otra figura de malioponi y más precisamente de las ecuestra girls mini y bueno en esta ocasión va a ser de una muñeca la cual posee ni más ni menos que este set playero que ustedes están viendo en pantalla el cual incluye por ejemplo el cual incluye una moto de agua un cooler un balde de arena también incluye una tabla de surf una toalla de playa y por supuesto su mascota tank de también en una tabla de surf y bueno y ahora va a ser otra figura que he estado anhelando desde hace tiempo y se trata de rainbow dash de ecuestra girls mini versión set playero bueno vamos luego revisaremos las cosas que acompañan a esta muñeca luego vamos a revisar su set completo pero primero nos vamos a concentrar en la figura bueno bueno acá pueden ver la esta la figura precisamente de rey modash de malioponi ecuestra girls mini bueno podemos ver qué podemos ver qué es muy idéntica a la al diseño la de la serie podemos ver que su piel es de color celeste al igual que en su versión pony bueno podemos ver que incluye este 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 jockey podemos ver que su jockey es de color de color magenta con amarillo podemos ver que tiene dibujado un solcito y una nube y bueno bueno acá podemos ver la podemos ver que al igual que otras muñecas como tu alex parkour apple jack o fluttershy podemos ver que tiene podemos ver que su cola caballo o mejor dicho cola de poni también puede girar y además podemos ver que también es podemos ver que también es flexible y bueno podemos ver podemos ver que su traje baño por ejemplo la parte de arriba es de color negro con con una con una con un con una con un grafiti que de color con un grafiti de un rayo que son de color magenta verde más intenso y más claro podemos ver que la parte de abajo bueno es de color magenta también coeta y de color negro también y bueno podemos ver bueno acá está su base que se que se la puede colocar en la misma podemos ver que también tiene sus estas son sus luego ponemos la luego elevamos la figura podemos ver que acá podemos ver que estas son sus aletas de natación sus aletas de agua se las vamos a poner porque si no de nuevo se me van a se me van a caer y bueno además podemos ver que tiene simuladas también sus orejas de poni sus orejas de caballo que al igual que que al igual que su piel también son de color celeste podemos ver que su pelo de color azul y de color naranja amarillo verde y rojo bueno podemos ver que su artículo tiene articulación completa en su cabeza al igual que en sus brazos al igual que en su rodilla al igual que es al igual que en sus en sus en sus piernas bueno y además también también tiene eh 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 articulación completa en sus en sus codos bueno vamos a volver a poner a la a la figura eh encima de su base y bueno y ahora vamos a hacer unos comparativos con otras ecuestra que es mini que tengo bueno acá tenemos una comparación por un lado tenemos eh una comparación aquí por un lado con eh pinky pie y fluttershy perdón se le cayó un se le cayó un gorro a a una de mis ponis a y aquí podemos y por otro lado a rarity y applejack bueno podemos ver que en esta en esta cuádruple comparación, podemos ver que mucha diferencia entre estas cinco muñecas. No hay muchas, son todas del mismo tamaño, como ustedes pueden apreciar. Las vamos a hacer a un lado. Bueno, y acá otra, y acá una triple comparación con Sunset Chimer, Trixie y Side Twi o Twilight Sparkle. Podemos ver que entre estas cuatro muñecas tampoco hay mucha diferencia. Todas también son del mismo tamaño, como ustedes pueden apreciar. Y ahora las volvemos a poner en las repisas. Espérenme un momento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora vamos a compararla con otras. Ahora en esta ocasión con mis figuras en versión Pony, de la Magia de la Amistad. Tenemos por un lado las dos pequeñas de Main Pony y Amiga Pony. Y la versión de 10 pulgadas podemos ver que, bueno, esta sí tiene mucha más diferencia que estas tres, que son más pequeñas, pero esta se ve, tiene más tamaño, más pulgadas que estas tres, como ustedes pueden ver aquí. Y, bueno, vamos, ahora las vamos a hacer a un lado también. Permítanme despejar un poco antes de continuar con el video. Y ahora vamos a revisar los accesorios que tiene esta Rainbow. Bueno, podemos ver aquí, bueno, acá podemos ver su, esta es su moto de agua. Ahora vamos a sacarle un poco su base. Bueno, ¿dónde se colocaba? Ahora sí, vamos a colocarla aquí. Ahora vamos a, a continuación, a abrochar su cinturón de seguridad. Vamos, sí, 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 de hecho es muy difícil colocarla. bueno ahí podemos verla ahí podemos verla montada en su moto de agua como ustedes pueden apreciar y ahora voy a enseñarle los otros artículos que tiene esta esta pony bueno acá podemos ver esta es su toalla de playa que como pueden ver es de color magenta con toques con los dibujos de unos voltajes en color morado amarillo y verde esta es su tabla de surf podemos ver que tiene un dibujo similar a la de su cutie mark la cual es como sabemos una nube de una nube con un con un rayo que que está pintado como arco iris pero este este arco iris es de color magenta amarillo y verde bueno no no voy a sacar a rainbow para ponerla ahí la voy a dejar así también tenemos también tenemos acá está su mascota la tortuga tank como pueden ver bueno que no solamente no solamente en la magia de la amistad es su mascota también lo es en su en la magia de la amistad en su versión pony acá está su balde de arena y acá podemos ver su maleta bueno y podemos ver que aquí guardé dentro de la misma aquí podemos ver por ejemplo aquí podemos ver una pala de arena con el ahí con una herradura con forma de corazón el cual es el logo de Equestra Girls bueno acá podemos ver bueno acá podemos ver un platillo volador un frisbee que podemos ver que está grabada su cutie mark pero sin pintura y aquí podemos ver estos dos frisbee que son de color morado acá podemos ver una lata una lata de de gaseosa podemos ver también aquí otra otra lata gaseosa que es de color que es de color amarillo la otra es de color naranjo podemos ver aquí un un sándwich y unas galletas y bueno y ahí pueden verlo ahí podemos verlo con todo su set completo y bueno para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la serie la magia la amistad también se lo recomiendo a también se lo recomiendo a los de Equestra Girls y a y a cada serie y a y a y a cada fanático de otras generaciones de Maliu Pony y bueno y además esta figura bueno como era todo un set me costó algo así como entre 14 y 15 mil pesos me ha costado esta figura la compré en una en en un puesto en el Persa Bio Bio hace muy pocos días y bueno y además a mí me encantó desde la primera vez que la vi y y pensé en comprar y ahora por fin tengo una versión de Equestra Girls Mini de Rainbow Dash y bueno y esta fue la que más me encantó y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto que tienen que comentar también poner su me gusta también de suscribirse también activar la alarma notificaciones y compartir cada cada uno de mis propios video reviews y ahora con esto cierro este video adiós camifuera chao chau